¿Vino a dar la cara a Sarandí como se le pidió a Enciso? Bueno, la verdad que fue desafortunado seguramente esa expresión de Enciso. Él sabe que yo pongo la cara en Sarandí y en todos los rincones de la República, así que no era necesario. Pero yo comprendo que él también debe tener problemas que resolver y nosotros estamos para ayudarlo. Y él también es una figura clave para resolver los problemas de Florida, como está resolviendo en tantas áreas. ¿El 60% del costo de los transportes estudiantiles lo paga la Intendencia y el 40% lo está pagando el Ministerio? No, no es verdad. ¿No es verdad eso? No, no es verdad. Las cifras hay que verlas caso por caso. En algunos casos podrá ser mayor el porcentaje de la Intendencia, en otros mayores del Ministerio. Nosotros hacemos transferencias en las líneas nacionales y departamentales de transporte colectivo por estudiantes y por subsidios. Y en el transporte de las zonas alejadas, el transporte de las zonas rurales, hacemos una partida que yo no sé si es más grande o más chica que la que pone la Intendencia. No tengo esos números. Hacemos la partida que hemos venido haciendo históricamente y es la partida que ponemos. La plata que distribuye el Gobierno Nacional para este fin tan importante como es el traslado gratis de los estudiantes, no sale de mi bolsillo. Es plata de los uruguayos todos. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de administrarlo severamente. Gracias.